Y Noticiero Yes TV continúa visitando centros escolares públicos y privados de esta ciudad de Matagalpa con el fin de conocer o saber cómo se preparan para celebrar las fiestas patrias. Esta vez estuvimos en el colegio La Merced y veamos cómo se están preparando ellos. Niños estudiantes del colegio La Merced desde tempranas horas ensayan para desfilar y sonar los instrumentos musicales este próximo 14 de septiembre. La cita es a las 7 de la mañana, todos los días afinándose con números religiosos, patrios y seculares, donde podrán deleitar a los matagalpinos con sus números especiales. Bueno, el trabajo aquí es primeramente con esfuerzo y primeramente pidiéndole a Dios para que esta banda vaya un poquito cada vez mejor. Como sabemos, pues es un colegio muy católico con respecto a La Virgen de La Merced, pues la exigencia aquí es montar lo que es música cristiana, porque ellos le tienen mucho respeto a La Virgen de La Merced. Más que todo su preparación de la presentación es más que todo, estamos hablando de un 85% dedicada a La Virgen de La Merced y unas músicas nacionales, algunas marchas, todo un estilo de escuela primaria. Su corta edad no es impedimento para que cada niño tome el ritmo de manera casi inmediata para representar con orgullo su centro de estudio. Tengo una técnica como trabajar con los niños, por lo menos estos niños pues han captado muy bien lo que les he instruido yo y sobre todo pues con el esfuerzo y el apoyo de la dirección del colegio que se me ponen a dos maestros para controlar la disciplina, entonces ahí vamos poco a poco mejorando. ¿A qué hora inician los ensayos ustedes? Bueno, los ensayos aquí inician de 7 y cuarto a 8 y media de la mañana, de lunes a, de martes a viernes, entonces tenemos 38 integrantes por todo, entre banda y palillonas. Esta banda musical cuenta con más de 15 palillonas quienes bailan al ritmo de los tambores. La directora del colegio La Merced expresó sentirse orgullosa de sus pequeños alumnos. Dicha escuela tiene diferentes actividades previas al desfile del 14 de septiembre, en los cuales los niños darán lo mejor. Siempre aquí tenemos un apoyo al instructor, buscamos a alguien que nos enseñe melodía y especialmente, como él lo decía, nuestro ritmo es música religiosa y música nacional. Nos estamos preparando para varias actividades, especialmente enmarcado en este mes patrio que ya comenzó el Ministerio de Educación y el primer toque, la primera salida que tenemos a la calle este sábado, donde a nivel municipal se va a comenzar a dar el saludo de las bandas a las fiestas patrias. Este sábado comienza el desfile del Colegio San Francisco hasta el Parque Morazán y ahí van nuestros chiquitos. Ellos siempre van con ese amor, con esa dedicación, a saludar a las fiestas patrias con sus melodías que ya han aprendido. Para la instructora de las palillonas se expresa que el trabajo con las niñas ha sido difícil, pero que el trabajo en equipo está dando resultados. Ha sido un trabajo muy duro, digamos así, porque ha sido una niña muy... que le falta todavía, pero con esfuerzo le estamos metiendo más movimientos para que ellas ya se vayan agilizando en su coordinación principal. ¿De qué edad tenés a qué edad tenés la iglesia? Bueno, tenemos niñas de ocho años, de seis, once, sí, hay de diferentes edades. Niños de la excelencia académica también formarán parte de los alumnos que recorrerán las principales calles de la ciudad el 14 de septiembre. Mi nombre es Yerip Aniel Urbina Blandón. ¿Buena alumna y además buena con la lira? Creo que sí. ¿Cómo ha sido la práctica? Cuéntanos. Ha sido muy buena, gracias a nuestro instructor que nos ha enseñado buenas músicas, hemos aprendido nuevas canciones y ha sido muy buena. ¿Es el primer año que usted toca la lira? Sí, es primer año que participo en la banda. ¿Y cómo ha sido entonces? ¿Es difícil? No, no es difícil. Si practicas, no es difícil. Y me siento orgullosa de participar en la banda. La verdad es que me va muy bien y además ahorita estoy muy emocionada por ser la pariana central porque es mi primer año. ¿Te seleccionaron por ser, digamos, una de las mejores? Yo creo que sí. Entonces, ¿servís como ejemplo, como instructora de tus demás compañeros? Pues yo creo que sí. Además, me gusta mucho bailar. Y bailo en un grupo de danza también. De esta manera, estudiantes de muchas escuelas públicas y privadas de toda Nicaragua están sonando los tambores con orgullo y por amor a la patria. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Eric Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!